El día de hoy vamos a hablar de un jefe en pañales ¡Se está apoderando de la casa! ¡Mírenlo! ¡Trae puesto un traje! Es como un hombrecito Siempre lleva un portafolios Nadie más cree que es, no sé, un poco extraño Tú llevabas a Borreguito a todos lados, casi hasta los... ¡Esto no es por Borreguito! Créeme, un día lo vas a amar con todo el corazón ¡Esto jamás! Con los medios habituales, privación del sueño, huelga de hambre... Están muy desayunas Pero creo que el niño sospecha de mí ¡Quieto, bebé! ¡Ay, popó, caca! Debo lidiar con el eneñeño ¡Puedes hablar! ¡Gugu Gaga! ¡No, hablar de verdad! ¡Bien! ¡Puedo hablar! Veamos si tú escuchas Tráeme un expreso doble Y busca un buen lugar de sushi cerca ¡Mataría! Por un rollo de atún picante, niño Y cómprate algo bonito Un jefe en pañales Un jefe en pañales es la nueva producción de Dreamworks Dreamworks es la competencia directa de Pixar Y lo recordarán ustedes por éxitos de taquilla como Shrek Cómo entrenar a tu dragón Kung Fu Panda, mi villano favorito Tiene muchas, muchas en su portafolio Esta película no es lo mejor del portafolio histórico Pero es entretenida Tiene chistes más para adultos que para chavos La animación tiene muy buenos detalles Sin embargo, no logra sacar el aplauso Se te entretiene definitivamente No pierdes conexión en la película en ningún momento Pero no sales tan satisfecho Como las otras producciones a las que estamos acostumbrados Lo interesante es que dentro del doblaje en español Que es muy bueno Dejan de participar tantos actores Y entran los que son de doblaje Como Mario Arbizu Que lo recordarán Que es el que es la voz del bebé principal Y él lo recordarán como uno de los pingüinos de Madagascar En resumen, la película entretiene Es palomera No hay que pedirle mucho Muchos de los chistes son para los adultos Los pequeños no entenderán cosas como Recursos humanos La bolsa El valor de una oficina Yo creo que se van a quedar simplemente viendo Y se enfocarán más en lo que ellos tienen alrededor O lo que es el ambiente infantil Pero es palomera a secas Pues muchas gracias Esto fue la reseña de Cinecrófagos De la película Un Jefe en Pañales Nos vemos pronto Y ya saben Dale like Un like Lo que ustedes gusten Esto fue Cinecrófagos Nos vemos en la próxima Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!